Con la doctora Carola Lioti hablamos de tratamientos de belleza, hablamos de medicina estética. Les empezamos a mostrar los avances de los tratamientos de invierno. Ustedes saben que el tratamiento por excelencia en esta zona, en otoño e invierno, es el peeling. Lo ideal es que la piel llegue preparada a las primeras sesiones. Para eso tenemos que combatir la deshidratación de la piel, que es muy frecuente, inclusive en pieles grasas. Tenemos que empezar a afinar, sacar ya las primeras capas de piel. Entonces el proceso de peeling es más rápido y llega a más profundidad. Y por supuesto ir viendo qué otros pequeños problemitas tiene la piel. Brotes de acné, cicatrices en actividad, manchas. Para ir viendo hacia dónde encaminamos esa piel para conseguir los mejores resultados. Y hay que empezar a preparar ya porque los tiempos de frío en corriente son muy cortos. Así es. Lo que les estamos mostrando hoy es un tratamiento para recuperar la piel. Devolverle vitaminas, elastina, colágeno, agua, oxigenar la piel. Nosotros necesitamos un tejido en buenas condiciones para que cuando le exigimos la producción de células nuevas y colágeno nuevo, nos pueda responder adecuadamente. ¿Algo más que quiera agregar? Cuídense, mimense. Es fantástico sentirse bien porque uno afronta la vida de otra manera. Y yo creo que una de las mejores formas es cuidándonos todos los días un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!